Mundo 360 Amigos del Venezolano TV, bienvenidos a una nueva edición de Mundo 360, como siempre. Bien acompañados de grandes profesionales venezolanos que, bueno, tienen bien aceptar la invitación a compartir sus experiencias con nosotros. Y hoy nos acompaña el abogado María Trina Burgo, quien es especialista en inmigración y con quien estaremos compartiendo experiencias y, por supuesto, información muy importante y necesaria para las personas que en este momento tienen esa inquietud. Te puedes llegar a los Estados Unidos, cómo pueden llegar, cómo lo pueden hacer. Pero, primero que nada, yo quiero que hablemos un poquito sobre María Trina. Vamos a conocer a María Trina, la caraqueña y la llanera. Claro que sí, Miguel. Para mí es un placer estar aquí en tu programa. De verdad que es un honor. Bueno, nada, yo llegué a Estados Unidos en el año 98, en agosto, por razones personales. Vine a hacer un posgrado. No vine por razones políticas. Luego me quedé por razones políticas también. Y, bueno, vine a estudiar inglés primero en Washington. Estuve en Georgetown por un año. Después entré a la universidad en Virginia, en el colegio de William & Mary. Se llama el College of William & Mary. Hacer el posgrado. Pues la idea era regresar a Venezuela en el año 2000, cuando terminé el posgrado, al bufete donde yo trabajaba en Caracas. Y, pues, cuando llamo, que digo, ya terminé el posgrado, entonces me dicen, bueno, nuestro consejo es que se quede por allá porque aquí las cosas no están muy bien. El bufete había disminuido mucho el personal y eso que ya estaba, era el año 2000. Teníamos dos años con el nuevo gobierno, ¿no? Desde el año 98, diciembre del 98. Entonces, bueno. ¿Tuvieron haciendo tu posgrado en qué área? En internacional, derecho internacional, sí. Entonces, bueno, la idea del máster en leyes es regresar a tu país con un mejor trabajo, pues hablas otro idioma, mejor salario también. Porque realmente la idea, y eso te lo voy a explicar un poquito más adelante si quieres, lo de la equivalencia, ¿no? Claro, porque fíjate, voy a aprovechar para preguntarte, porque estás haciendo un máster en Estados Unidos. Yo tengo entendido que el derecho venezolano es un derecho romano y en Estados Unidos es un derecho evolutivo, algo así creo que es la explicación, ¿no? Sí, no, que es el derecho inglés también, es diferente, el common law. Es el americano que viene de Inglaterra. Entonces, el problema, no es el problema, sino que, de hecho, yo pienso que el derecho de nosotros es mucho mejor, es el código napoleónico, el código romano, todo está regulado. Entonces, lo que pasa es que en nuestros países, por ejemplo, tú te graduas del bachillerato y entras a la universidad directo a tus cinco años de derecho, que fue lo que yo hice en la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, aquí es diferente. Aquí para tú entrar a la escuela de derecho, la escuela de derecho se llama una escuela de graduados. Entonces, tienes que tener una carrera antes de entrar a la escuela de derecho. Entonces, las carreras aquí duran cuatro años porque el bachillerato dura seis. Entonces, si realmente son cinco, la carrera, si sacamos la cuenta, y después que te gradúas de cualquier carrera, entonces entras a la escuela de derecho, que son tres años. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiera sabido que haber hecho el posgrado y no haber regresado a Venezuela, hubiera hecho el JD, que es lo que llaman, o sea, hubiera hecho los tres años. Claro, también, como abogado aquí, claro, monetariamente es muy costoso. Yo tenía dos niños pequeños, ya son hombres grandes, pero en ese momento, pues, estaba muy ocupada con los niños. Entonces, para mí era mejor también hacer el máster solamente, que era un año nada más. Entonces, no regreso a Venezuela y la suerte es que consigo un trabajo en una firma en Miami, en el downtown, y la persona me dice, bueno, aquí lo único que hay es una posición de paralegal, de inmigración. Entonces, yo, obviamente, vienes de Venezuela con otra mentalidad. Yo fui juez, abogado, jefe de un departamento judicial. Entonces, paralegal, o sea, ¿qué es eso? Por favor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a bajar yo? ¿Qué es eso? Entonces, obviamente, el pensamiento de uno va con otra cosa, con la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a aceptarlo, entro por la puerta de atrás del bufete y espero salir por la de frente, ¿no? Y esa es la idea, y eso es lo que le digo a todos los inmigrantes también. No importa bajar, todos tenemos que bajar escalones para poder volver a subir. Sobre todo que este país... Y sobre todo cuando llegas a este país. Sí, claro, y sobre todo que este país te lo permite. Y lo logras con trabajo, lo logras. Vuelves a subir tus escalones. Entonces, bueno, empiezo a trabajar, ellos me patrocinan la visa de trabajo, que es una de las visas de profesionales, que es la H, y me dan mi visa por tres años. Entonces, empiezo a llenar formularios. Miguel, ese era mi trabajo, y yo decía, inmigración, ¿pero qué es eso? Yo no sé nada de eso. O sea, como que... Pero estuve cinco años con ellos. Fue mi escuela para aprender todas las visas de negocios, todas las visas H, la L, la E, todo el abecedario, y cómo funciona un bufete corporativo. Que estás en como una burbuja también, porque al momento que yo paso el examen de la barra, que esa es otra parte de la equivalencia, porque Virginia es un estado muy peculiar del common law. Entonces, me dejó presentar el examen del Colegio de Abogados de Virginia. Entonces, con mucho sacrificio, paso mi examen, y ya soy abogado. O sea, ya soy abogado en Virginia, pero en los Estados Unidos considerada abogado también. Lo que pasa es que no puedo ejercer otras materias. Por cierta es limitada. Exacto. A menos que yo viva en Virginia, pero como vivo en Florida, solamente puedo ejercer inmigración. ¿Por qué? Porque inmigración es materia federal. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley migratoria es la misma en los 20 estados. En los 50 estados. Los 20 estados son Venezuela. En los 50 estados de Estados Unidos, la ley es la misma. Entonces, la ciudadanía son cinco años en Florida, y son cinco años en Virginia. En California también. La residencia se hace después de dos años igualito. O sea, ¿por qué? Porque es la ley federal que la modifica, es el Congreso. Entonces, de allí pues viene la ventaja de que aunque yo tengo el bar de Virginia, puedo ejercer inmigración en Florida. Y es muy importante eso también. Un abogado licenciado. Es lo que usted tiene que buscar al momento de buscar ayuda migratoria. Sí, pues esto lo recibe, porque vemos que hay muchas personas que ofrecen ayuda en la parte de asesoría de inmigración o todo esto, ¿no? Claro. Fíjate una cosa. O sea, los notarios, por ejemplo, yo soy notario. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, en nuestros países hispanos, el notario es abogado. Porque hay una notaría, es como en España, que es una posición alta, o sea, que te nombran notario y tal. Bueno, un poquito denigrada, pero la raíz del notario es que eres abogado. En los Estados Unidos, no. Con un cursito en internet, tú te haces notario. Con una preparación de tres meses. De tres meses, pagas el dinero y tal. O sea, no quiero insultar a los notarios, pero en este país cualquiera es notario. Entonces, una vez que eres notario, ¿qué es lo que pasa? Que hay una línea muy fina cuando tú llegas a una oficina de notario, que el notario no puede darte consejo legal. Entonces, solamente la ley dice, usted le entrega la planilla y él la llena. Eso sí lo puede hacer el notario. Llenarte la planilla de ciudadanía, por ejemplo. Pero entonces tú le preguntas, bueno, pero mira, es que debo unos impuestos, ¿y usted qué cree? Entonces él empieza a hablar y te dice, bueno, no, si debes, ya está dando consejo legal. Está violando la ley. Pero el hecho de, o sea, como que es como una emoción, como algo de que la gente lo que quiere es dar consejo y entonces se está metiendo en un problema porque eso es practicar ilegal la profesión. Entonces, tenga mucho cuidado con los notarios en el sentido de que si van a llenar una planilla, claro que son más económicos, pero tienen una facultad de desaparecerse con su dinero y de dejar la oficina limpia cuando vuelves a la semana, la oficina está desaparecida y está en blanco. Entonces, tener mucho cuidado y guardar siempre... ¿Te han llegado casos de personas que le dejaron... Muchísima gente, no, muchísima gente, que sobre todo hay unas calles particulares en Miami donde es una cosa que agarran las maletas y se desaparecen como por arte de magia y no los consigues más nunca. Entonces... María Trina, ahora ya, bueno, pasamos, ya dijiste que tuviste la experiencia con una oficina, te brindaron una oportunidad, te preparaste y pasaste por todo esto. Tú estás en este momento ya en tu propia oficina, en tu propio bufete, ¿tú estás acompañada por un equipo de personas o cómo está integrada tu oficina en este momento? Bueno, ahorita, la única abogada soy yo y tengo dos paralegales y una recepcionista. Entonces, el paralegal, que es ese, pues yo veo el caso, entrevisto a la persona, la persona que me viene a ver, mire, califico para la ciudadanía, califico para la residencia, califico para el asilo, se le da la opinión o la consulta. Que yo también le digo, gástese el dinero. Mucha gente dice, no, que hay muchos abogados que no cobran la consulta. Ok, perfecto, para eso es la competencia, para eso está la libre empresa en este país. Usted se va al abogado que no le cobra la consulta, el abogado le va a hablar 15 minutos, porque el tiempo vale dinero. O sea, entonces, nosotros cobramos la consulta, claro que sí, y se le dedica tiempo a la persona, no 15 minutos. Entonces, yo hablo con la persona, anoto todo, le digo, mire, sí o no, y le digo de frente si califica o no. Entonces, una vez, otra cosa le digo también, busque otra opinión, gástese el dinero, busque otra opinión como los médicos. No me gustó esa abogada, no me gustó cómo me habló, no le entendí lo que me dijo el otro, no me gustó su oficina. Entonces, tú escoges. O sea, eso es lo que yo le digo a las personas cuando vayan, no se vayan uno solo de una vez, porque se lo recomienda un amigo, o la abuelita, o la comadre, que le dijo que le sacó todo en 24 horas. Eso es lo que no le gusta a tu oficina, es mentira, porque tu oficina es lo más sabroso que hay aquí en Dorado. Bueno, sí, además que tiene una vista bien bonita. Llego todos los aviones aterrizando ahí en el aeropuerto, bien bonito, sí, claro que sí. Tú llevas la cuenta y ahí vienen tantos venezolanos, vienen tantos uruguayos, vienen tantos hondureños. O los que vienen de Europa, ay, qué rico. Porque, ¿cómo manejas tú las estadísticas de tu trabajo en el caso de inmigración? ¿Cómo manejas tú esas estadísticas? ¿Qué te visita más? Porque tú eres venezolana, y tienes tu número de teléfono venezolano, y tienes tu referencia venezolana. Claro que sí. Pero no solo venezolanos llegan a tu oficina. Te explico. Bueno, la mayoría en estos momentos sí son clientes venezolanos, claro que sí. Tengo muchos clientes cubanos, muchos clientes de nuestra hermana Colombia, y variados de México también, porque vienen de otras zonas de California, de Arizona. Ahora, la parte de Venezuela, obviamente, por la publicidad que se hace en Venezuela, por el número que se tiene, y porque hablamos el mismo idioma. Sí llega mucha gente que dice, por fin, alguien que me explique todo como yo quiero. Porque, claro, hay abogados americanos que son muy buenos. Que le explica, como uno dice, que le explica en criollo. Exacto, que le explica en criollo, claro que sí. Y eso también gusta a la persona, pues gusta al cliente, ¿no? En estos momentos, lamentándolo mucho, Miguel, tenemos muchas llamadas de Venezuela, desde febrero, obviamente, gente preguntando, ¿cómo me voy? ¿Qué hago? ¿Tengo esto? ¿Tengo lo otro? ¿Tengo este dinerito? Entonces, ¿dónde lo invierto? Si compro una casa, ¿me dan una visa? Entonces, estas cosas, y hay mucha información errónea, y muy peligrosa, que tienen que tener mucho cuidado a mis compatriotas venezolanos por eso mismo. Por ejemplo, te comento, en la parte del asilo, alguien se informó públicamente, incluso en televisión, que le estaban dando el asilo a todos los venezolanos, vénganse y tal. Entonces, vénganse, y no solamente vénganse, sino que los que estaban aquí ilegales también. Entonces, muy peligrosa, muy irresponsable, esa información, si usted califica para el asilo, se lo van a dar, sin ningún problema. Ahora bien, ahora que toques el punto del asilo, una persona que considere, que yo aplico por un asilo, María Trina, yo quiero asilo. Tú le dices, revisamos el caso. No, pero eso no es asilo. O sea, ¿cómo lo evalúas tú? Es claro, porque yo le digo, bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué? Porque el asilo, tú huyes de tu país por persecución, y tienes miedo de volver. Entonces, ¿qué pasa? Que el asilo, tú sales de tu país de un día para otro. O sea, eso de planificarlo y tal, eso es muy venezolano. O sea, yo me voy en septiembre, me voy en octubre, realmente el asilo, la figura es, mira, te están tocando la puerta, una gente con unas chaquetas negras y tal, vámonos, y sales por la puerta atrás y agarras tu avión o tu botecito por buen aire, lo que tengas, ¿no? Esa es realmente la figura del asilo. Y ahorita toca, se hace magia. Sí, sí, claro que sí. Entonces, bueno, resulta que el asilo, cuando la persona viene y me echa el cuento, me dice, bueno, no, mire, es que me asaltaron dos veces y tal. O sea, yo me quiero ir de aquí porque aquí no conseguimos las cosas en el supermercado tampoco, eso no es motivo de asilo. Todas esas circunstancias vienen obviamente por el problema político de Venezuela, pero el asilo es persecución política. Usted pertenece a la oposición, usted pertenece a un determinado grupo social, no tiene que ser, usted puede ser militar, puede ser periodista, incluso estamos, estamos, no, estamos trabajando en, hay un aumento en asilos que lo estoy llamando yo laborales. Lo estoy llamando laborales porque hay personas que trabajan para el gobierno, aunque trabajan para empresas del gobierno, no son adeptos al gobierno. Entonces, empieza la hostigación, empieza la persecución, empieza la extorsión, no te vamos a pagar, vaya a marchar, póngase la franela tal. Entonces, oye, yo no estoy diciendo que Estados Unidos le está dando asilo a esas personas, pero se puede lograr, eso es una persecución, eso es un tipo de persecución. Porque eso es un punto, es un punto bien interesante que estás tocando allí porque dentro de las calificaciones para el asilo, entonces te preguntan, usted trabaja o trabajó en algún momento para el gobierno, para el régimen, o sea, ¿cómo lo evalúan allí? No, por eso, no, pero claro, pero tú demuestras la persecución, si trabajé, ahorita que trabajaste, entonces ahora quieres pedir asilo, bueno, pero es que eso pasa muchísimo, que el perseguidor se convierte en perseguido, eso pasa muchísimo. Entonces, se evalúa el caso, hay casos un poquito flojos que se puede decir, bueno, vamos a lanzarnos, pero yo siempre le doy la advertencia, cuérete que en inmigración no está garantizado nada, en este momento, o sea, hoy, el mejor momento para pedir asilo es ahora, en la situación, lamentándolo mucho, como ya te dije, en Venezuela, pienso que va a empeorar, y no le veo salida todavía, entonces la gente está viniendo, la gente está llegando a pedir asilo. Y con respecto a lo del asilo y lo que se ha escuchado también de un TPS. Ok, fíjate lo siguiente, esa es otra cosa, el TPS es un estado de protección temporal, que normalmente se hace cuando, desastres naturales, normalmente es con desastres naturales, fíjate, los países de centro. Bueno, en Venezuela ocurrió un desastre sobrenatural. Sí, sobrenatural, yo creo que sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, los terremotos, huracanes en Honduras, lo que pasa es que tienen muchísimo tiempo, ya eso ya pasó, o sea, ya eso pasó, el terremoto pasó, fíjate, el último TPS fue Haití, por el terremoto de Haití, entonces, pero ellos siguen en TPS, claro, ¿por qué? Porque el país no se ha recuperado, el país que tiene el TPS no se ha recuperado económicamente para recibir a todo ese gentío que va a volver. Entonces el gobierno sigue dándole largas, que yo no sé de verdad cuándo va, no, de nuestro país se dice y ya me puedes mandar a la gente que ya está todo chévere, no creo. Entonces otra cosa, el TPS lo pide el gobierno, al gobierno americano, entonces tú vas a creer que el presidente en este momento le va a pedir un TPS. ¿Eso no existe un TPS a los venezolanos? No, no existe, no existe, están las propuestas, están las peticiones firmadas por los ciudadanos de aquí pidiendo un TPS para los venezolanos, pero el TPS es para los que ya están aquí, para que no los deporten, eso también es el defer action, por ejemplo, pararles las deportaciones a los venezolanos mientras se resuelve allá, entonces pueden estar aquí y sacar el permiso de trabajo, eso sería una opción noble del presidente Obama si eso se hiciera, parece que tampoco le importa un poquito la situación venezolana, yo pienso que no le han prestado la atención que se merece lo que está ocurriendo allá. ¿Estás trabajando sábado y domingo? Estoy trabajando sábados, no trabajaba, te cuento, es que rapidito, los martes, en la tarde, hacía mis diligencias personales, que si la peluquería y la cosa, eso se acabó, los viernes, lo mismo que si el supermercado y tal, y los sábados, pues descansando, no he podido, no he parado de lunes a sábado, corrido, y el domingo sí dije no, no, una persona me llamó porque si va el lunes, típico de nosotros venezolanos, llegué ayer, me voy el domingo, ¿cuándo la puedo ver? Para vernos el domingo, entonces tuve que verla en un sitio, en una cafetería y tal, pero no acostumbro a hacerlo y porque es que me voy a desgastar. ¿Desde cuándo no vas a Venezuela? Bueno, fíjate que allí volví en mayo, pasado, fui un fin de semana, fui viernes a lunes por un compromiso familiar de un matrimonio y no salí, o sea, fui al hotel, fui a la fiesta, regresé. ¿Cómo te sentiste en esa Venezuela a la que llegaste en mayo? Bueno, fíjate, que no era la misma Venezuela que dejé en enero. Claro, la que dejé en enero no era la misma porque todo empezó en febrero, entonces, claro, siempre muy temerosa, ven a buscarme, no saques el teléfono, no te pongas esta ropa, no te pongas esta prenda, o sea, obviamente, eso es lo que uno lo entrenan para más o menos estar. Ahora, una cosa que sí te digo, Miguel, de todo corazón, las otras veces que he ido a Venezuela, cuando estoy en el aeropuerto de Maiketía, que vas a pasar inmigración, es una aprehensión y un nervio que no sé por qué, porque no pasa nada, si es mi país, pero entonces no, salir y me dice, llámame cuando ya pasaste, me llaman los muchachos cuando ya pasaste inmigración, avísame, como que sí, qué pasó, no importa, pero bueno, siempre es como un sustico, entonces, y cuando ya el avión cierra la puerta, sientes como un alivio, estoy hablando de mi sentimiento, ok, personal, entonces ya el avión agarra su vuelo y tal y ya salí de esta inseguridad y de este susto, la última vez que fui, no me pasó así, me montonía, ¿te sentiste un poquito más segura? me sentí, no, me sentí muy triste dejando a Venezuela, me sentí muy triste como la dejé, porque la dejé peor que enero cuando había ido, con todo lo que está pasando, con todos los eventos, con toda la indefensión de los derechos humanos, con todo eso, entonces, vi la montañita, ahí donde está Tacoa, que ves la, la cueza de Gaslar, y me dio mucho sentimiento, porque no estaba alegre de que ya, salí de aquí, me monté en el avión y me voy, no, me dio mucho pesar, sentí lo mismo cuando agarré el avión hace 16 años, que me fui de mi país. ¿Qué extrañas más de Venezuela? Bueno, imagínate, todo, el venezolano como tal, el venezolano como tal, sus reuniones, la familia, salir, todo, todo, la comida, aunque tenemos muchas cosas aquí que se parecen mucho y casi alcanzan el mismo sabor y todo, pero es el día a día del venezolano, por lo menos que yo vivía en Caracas, es otra cosa, o sea, salir, tomarse unos traguitos con los amigos, no estoy diciendo que aquí no se pueda, pero en este país vienes a trabajar, vienes a trabajar y no paras. Maratina, bueno, es especialista en inmigración, brevemente, ¿dónde te localizan las personas que necesitan de tu asesoría, de tu servicio, dónde te pueden localizar? Claro que sí, mis amigos me dicen Drupi, que estoy en todos lados, no sé si te acuerdas del perrito Drupi de la comiquita, bueno, salgo en todos lados, bueno, estamos en el Doral, me pueden seguir en Twitter, arroba abogada Burgos, también nuestro email es info, arroba mtburgos.com, ahí pueden mandar sus preguntas, info, arroba mtburgos.com, tenemos un teléfono desde Venezuela, 0212-771-3040, obviamente desde Caracas, marcan solamente el 771-3040 y nos cae directo en la oficina de Miami, y también el teléfono de Miami, 305-468-0044, estamos a sus órdenes, por supuesto. Y si le dice que vieron el programa y que están viendo esta entrevista ahorita, de repente María tiene alguna consideración por ahí. Amigos de Mundo 360, agradecidos con ustedes como siempre por permitirnos compartir estas experiencias con todos ustedes, María Trina Burga, ya lo escucharon, ella es especialista en inmigración, un tema bien interesante en este momento, sobre todo para los venezolanos que nos ven en las cámaras, bueno, ella está dispuesta a compartir la experiencia y la asesoría que les pueda brindar en la medida que, bueno, que así se lo permite y que el caso lo amerite. Yo me despido hasta una próxima entrega.